Vamos a la inauguración del Colegio 9 de Mayo y también Acuarela, las instituciones que desprendieron la fiesta del deporte. El Colegio 9 de Mayo y Acuarela vivieron las fiestas del deporte y de integración estudiantil. Padres de familia, profesores y directivos a través de la práctica del deporte y juegos tradicionales, fue el objetivo de la mañana y tarde recreativa organizada por el Colegio 9 de Mayo y el Centro de Desarrollo Infantil Acuarela. La actividad se desarrolló el último fin de semana en las canchas del tanque, ubicada en la Ciudadela de Unioro. María Fernanda González, directiva del plantel, dio la bienvenida a este evento deportivo. Gran ocasión para unir a estas dos instituciones en la gran familia que somos, el Colegio de Bachillerato 9 de Mayo y el Centro de Desarrollo Infantil Acuarela, donde se demostrarán todas nuestras habilidades, pero con respeto, armonía, alegría, ya que el fin último es el convivir entre compañeros, entre todas las familias presentes, aspirando a un objetivo mayor, y es que los pilares de la educación, familia, escuela y comunidad tengan una verdadera convivencia, un disfrute en compañía de todos. Termino deseándoles muchos éxitos a todos los participantes, queden inaugurados los Juegos Deportivos. El juramento deportivo fue realizado por César Beltrán, del décimo año de Educación Básica, que le dio la apertura al evento. Juran ustedes cumplir fielmente la ley del deporte y los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos, así como participar con necesidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la victoria, o por el contrario, aceptar con gallardía la derrota. Dentro del marco de respeto que debemos a nuestros semejantes, si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo oprimen, sino que os lo demanden. Gracias. Luis Miguel González, directivo de ambas instituciones, explicó que la jornada permitió crear espacios de distracción, donde se desarrollaron actividades extracurriculares. Bueno, el Colegio 9 de Mayo ya tiene 33 años, el Centro de Desarrollo Infantil 4 años de vida institucional. Somos una sola familia que se conforma el Colegio 9 de Mayo con su bachillerato y ciclo básico, y el Centro de Desarrollo Infantil con sus dos niveles, inicial 1 e inicial 2, que están participando el día de hoy todas las salas. ¿Participan estudiantes, padres de familia, directivos y docentes? Participan los estudiantes, padres de familia del Colegio 9 de Mayo y los padres de familia también del Centro de Desarrollo Infantil Acuarela, igualmente sus profesores y los niños y niñas que conforman la sala. ¿Es importante masificar el deporte a través de los estudios también? Exactamente, nosotros siempre hemos visto que es importante la parte académica, la parte de las destrezas, pero también siempre es importante fomentar el deporte. En este caso lo hemos hecho el día de hoy, domingo 13 de noviembre, para unir, como le indicé anteriormente, al Colegio 9 de Mayo y al Centro de Desarrollo Infantil Acuarela como una sola familia. ¿Qué especialidades nomás siguen los estudiantes acá? En el Colegio 9 de Mayo nosotros contamos con la especialidad de informática. Ya igual, como yo le mencioné, tenemos octavo, noveno, décimo año y bachillerato técnico en informática. Y en el Centro de Desarrollo Infantil Acuarela contamos con los niveles inicial 1, inicial 2 y el maternal. Es decir, nosotros tenemos niños desde cero años, desde cero meses hasta los cinco años de edad. Es decir, importante el apoyo para acoger a niños, especialmente los padres que trabajan. Exactamente, nosotros, como le explicaba, ya tenemos 33 años de experiencia con el colegio, vimos la necesidad de tener acuarela con la experiencia que tenemos, ahora cuatro años sumados más. Somos una sola familia y por eso es que hemos sumado a las dos instituciones como un solo grupo, una sola familia y prácticamente como un solo bloque familiar que somos dedicados a la educación. ¿Y esa unidad se demuestra hoy aquí con la inauguración de los Juegos? Esa unidad se demuestra hoy día aquí en los Juegos Deportivos. Como le dije, es una verdadera fiesta deportiva que los niños y niñas y nuestros jóvenes van a disfrutar el día de hoy. Además, eligió el equipo mejor uniformado, el mejor eslogan deportivo y se nombró la niña y señorita deportes. Daniela Zambrano Rey, del Aula Excursionistas, fue elegida niña deportes de acuarela, mientras que la dignidad señorita deportes del Colegio 9 de Mayo recayó sobre Gisela Rodríguez, de tercer año bachillerato. El equipo de tercer bachillerato varones ganó el torneo relámpago de Fulvito y por las mujeres. El combinado vencedor fue primero de bachillerato paralelo a...